Fueron varios temas los que se tocaron durante esta primera cumbre de ciudades que reunió a alcaldes y alcaldesas de todo el continente americano, entre ellos a José Rojas de Buenos Aires de Punta Arenas. Se habló el tema de residuos sólidos, se habló el tema de cambio climático, se habló el tema de empleos verdes, se habló el tema de gobernabilidad territorial, se habló el tema de migración, se habló el tema de movilidad, ordenamiento territorial, es decir, esos fueron los temas más importantes, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones fueron temas que se hablaron durante esta cumbre. El jerarca bonaerense pudo compartir en varios foros con representantes de importantes ciudades de América. En la cual participaron muchos alcaldes, entre esos el alcalde de Río de Janeiro, la alcaldesa de Montevideo, el alcalde de La Asunción, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Santiago de Chile, la alcaldesa de Ciudad de México, alcaldes de Estados Unidos, alcaldes de Canadá y de Costa Rica, pues estábamos seis alcaldes invitados por la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Uno de los puntos que destacó Rojas, luego de esta cumbre, son las nuevas corrientes, que enfrentará el mundo en diferentes ámbitos. Una gran experiencia, haber participado, haber entendido sobre temas fundamentales con respecto, como es el tema de energías limpias, de las tendencias internacionales y de la situación que va a venir nuestro país y el mundo en el cambio de la transición de los empleos tradicionales a los empleos verdes, según ha establecido el BIP, de acuerdo a estudios que ha hecho Costa Rica, y especialmente las mujeres costarricenses se verán muy afectadas en esa transición. Esta fue la primera cumbre de este calibre. ¿Qué se realiza? Una cumbre de dos días de mucho provecho, de muchas experiencias, de compartir muchos foros, de las diferentes experiencias, tanto ciudades grandes como ciudades pequeñas, de cómo han enfrentado el desarrollo de sus territorios después de la pandemia y que nos permitió de pronto conocer ampliamente toda esta situación que en otras ciudades se han hecho. De Costa Rica participaron seis alcaldes.